Según los taxistas agremiados en la Unión de Taxistas de Macas, en la ANT, Agencia Nacional de Tránsito de Morona, Santiago, hay una mano negra. Lo dijo sin rodeos el dirigente Paul Coronel en una reunión con la presencia de la directora, ingeniera Andrea Jaramillo, el gobernador de la provincia y la funcionaria, Carmita Villasís. Un funcionario de la Agencia Provincial de Tránsito le golpeó a un compañero de nosotros. Irresponsabilidad de nosotros, cómplices nosotros, porque no informamos, no presentamos una denuncia aquí en la gobernación. Y le dije yo a la señora directora, aquí mandan todos, hasta el conseje y menos usted. Le dije así frontalmente porque me gusta decir las cosas de frente. Entonces, eso pasaba en la dirección provincial, pero si nos deja un sabor agridulce, señora directora, que no le hayan informado que hemos ingresado a un documento, pensamos y ojalá estemos equivocados que está pasando lo mismo. Que mandan todos y menos usted. Con todo el respeto, con todo el convenimiento que usted se merece. Tenemos las pruebas, tenemos fotografías, tenemos un examen médico de que este funcionario hasta ahora está trabajando ahí y se cree dueño de la Agencia Provincial de Tránsito. Lamentablemente no se tomó correctivos en una reunión cuando nosotros fuimos a reclamar esa agresión física. Le hizo callar a la directora, le hizo callar. Por eso le dije, señora directora, aquí mandan todos, hasta el conserje, menos usted. Y responsabilidad, vuelvo a insistir, complicidad de nosotros no haber denunciado al gobernador. ¿Sí? No haber denunciado estos atropellos que existen de funcionarios de la Agencia Provincial. Esa es la desconfianza que se creó de los compañeros. Y también voy a decirle, señor gobernador, mis compañeros están convencidos de que existe mano negra aquí en la dirección provincial. Todo esto porque se estaría empujando la creación de más compañías de transporte. Hemos acudido acá a la gobernación a mantener un diálogo tanto con el señor gobernador y con la señora directora provincial de tránsito. Referente al tema de una posible creación de alrededor de 20 operadoras de transporte mixto aquí en el Cantón Morón. Lamentablemente se ha creado la expectativa de muchos ciudadanos de una manera irresponsable. No sabemos, se especula que son funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito Matriz que están tratando de crear operadoras de transporte mixto en todos los cantones de la provincia de Morón a Santiago. Y ese es el malestar. Sin contar con un estudio de necesidades se pretende crear estas operadoras. Considerando que en Macas, en el Cantón Morón, sí tenemos transporte mixto. Tenemos cuatro operadoras en el Cantón Morón que están distribuidas en la parroquia de General Proaño. Tenemos en Sevilla Don Bosco, tenemos en Sinaí, tenemos aquí en la ciudad de Macas. Y además de ello tenemos también 11 operadoras de transporte de taxi convencional. Dos operadoras de transporte ejecutivo, transporte liviano, transporte de carga pesada. Entonces, yo creo que la necesidad está satisfecha. Pero no se puede permitir que se creen a lo mejor 10, a lo mejor 20 operadoras. Imagínense que ese día con 20 operadoras, con 25 socios, con 20 unidades cada una de ellas, estaríamos hablando de 300, de 400 unidades más. ¿A dónde vamos a ir a parar? Creo que uno de los sectores más golpeados en esta pandemia ha sido el transporte. No hemos terminado de recuperarnos porque la situación de emergencia sigue. Y enterarnos de que en el final de este gobierno se pretende legalizar 20 operadoras aquí en el Cantón Morón. Yo creo que sí es de reflexionar. Y nosotros prácticamente en las reuniones que hemos mantenido con las bases, hemos visto de que esta va a ser la sepultura de la transportación organizada en taxis en la ciudad de Macas. Ya conocemos de que un profesional de aquí de la ciudad de Macas está haciendo levantamiento de información, de oferta y demanda el día domingo. Estuvo en el sector El Paraíso de la Parroquia Río Blanco, tomando el nombre de la Agencia Nacional de Tránsito, que es la Agencia Nacional de Tránsito que está haciendo este levantamiento de información, lo cual no es verdad. Por eso hemos pedido cierta documentación a la directora provincial de tránsito que se nos facilite la documentación. Y estamos acompañados de nuestras bases porque las bases ya no comen cuento. Ya no comen cuento, o sea, los dirigentes hemos mantenido reuniones con la señora directora donde se ha conversado de este tema y definitivamente no hemos encontrado solución porque ha sido, no, no sabemos nada, no conocemos nada. A lo mejor se está manejando de la matriz, pero nosotros la semana anterior participamos de una reunión donde asistimos con 40 unidades, con 40 personas, una reunión en la ciudad del Puyo donde se estaba dando esta misma situación. Claro, en la ciudad del Puyo, el travieso del director estaba a lo mejor patrocinando la creación de estas nuevas operadoras de transporte mixto. Fue conocido por los compañeros transportistas de allá de la ciudad del Puyo, de la provincia de Pastaza, y se pidió su remoción, su destitución, lo cual fue removido de sus funciones. Entonces, el día miércoles fue ya posesionado el nuevo director de tránsito que se ha comprometido en trabajar, no en favor de la transportación existente ya, sino más bien en cumplir los parámetros de estudios de necesidades, que si tiene que salir un cupo más que salga, que si tiene que salir 10 más que salga, pero que se lo haga responsablemente. Curiosamente, la secretaria de la ANT no le había pasado el oficio a la directora. Esto ameritó un llamado de atención del gobernador. Me llamó la atención, y lo he dicho muy enfáticamente, la, entre comillas, la celeridad de una secretaria para no pasar un documento. Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Y si vamos en ese sentido, entonces habría que identificar cuál es la mano negra que existe en esta institución. Y si ustedes tienen indicios de esa mano negra, yo le rogaría al señor coronel que me lo haga conocer internamente, para yo exigirle a la directora provincial que se analice el comportamiento y la acción institucional de esa mano negra. No vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que se juegue con la credibilidad de las instituciones, de las personas, y mucho más que se estén haciendo cosas al margen de la claridad que debe haber en las mismas. Y, tercero, yo creo que el compromiso que asumimos es que el día de mañana la señora directora, en forma oficial, responda a los requerimientos de ustedes. Aunque no exigen la salida de la directora de la ANT, los taxistas exigían, eso sí, información de trámites sobre lo que vienen sospechando. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.